Es importante que las familias presten atención y detecten las señales de violencia intrafamiliar para evitar casos de femicidios que son considerados los más destructivos de la sociedad, dijo médico-psiquiatra. Estos casos siguen ocurriendo a pesar de todo lo que hemos querido avanzar civilizadamente para mejorar las relaciones intrafamiliares y sobre todo también para que la familia detecte cuando hay peligro, de que la violencia se dispare al nivel más alto. Porque las amenazas, las amenazas de muerte, te voy a matar, cuando las personas son amenazadas creo que tienen la obligación de ir a buscar cómo protegerse, pero la mayoría de las veces no le prestamos atención, ¿verdad? Porque a veces hasta mi mamá me decía, te voy a matar, en un ataque de ira, de histeria. Entonces como que nos acostumbramos a que esas amenazas no se van a cumplir, pero se cumplen. El femicidio es un acto que no solamente, pues no es un crimen cualquiera, hay homicidios, hay todo tipo de magnitudes, de agravantes, del acto criminal. Yo creo que este es el peor, pues, lo más destructivo para la sociedad del femicidio porque lo que queda a los sobrevivientes es algo irreparable. Es algo irreparable, se tiene que vivir de por vida, ¿verdad? Con esa historia de que mi papá mató a mi mamá. Cajina agregó que es importante que a las personas afectadas, como en el caso de los niños huérfanos y demás familias involucradas, se le debe brindar atención. Quien agrega que estos tipos de casos también dejan afectaciones en la sociedad. El efecto verá sobre los hijos es una desgracia total porque fíjense que en el femicidio las dos familias quedan distanciadas. Los distintos abuelos, generalmente los abuelos maternos son los que se hacen cargo de los huérfanos y esos huérfanos crecen con odio, odio hacia sus padres. Recuerdo que una vez una niña, un par de niños huérfanos de femicidio me decían, nosotros no queremos llevar el apellido de mi papá. Qué tragedia, ¿no? A buscarles un abogado para cambiarles el apellido porque los niños tienen derecho a todo eso. Tienen derecho también a que sus historias no estén siendo usadas con fines propagandísticos. Datos de mujeres católicas por el derecho a decidir contabilizan al alrededor de unos 150 femicidios en grado de frustración. Noticias 12, Darlen Tellez.